Hola, mi nombre es Diana de Nominap y en este video te voy a enseñar cómo puedes consultar las colillas de pago de tus empleados en este periodo o en periodos anteriores. Lo primero que debes hacer es ubicarte en el panel principal. Seleccionas el menú Nómina y posteriormente la opción Historial. En Historial puedes seleccionar tanto el periodo actual como periodos anteriores. Para ingresar a un periodo en específico, haz clic en el periodo. Ubica a tu empleado o busca su nombre en el buscador. Una vez lo tengas listo, debes darle clic al botón Ver colilla de pago. Nominap te generará un PDF para que puedas visualizar esta colilla. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Que tengas un excelente día.